Y bueno señores, arrancamos con esta bella apertura de un booster box completo del nuevo set Temporal Forces. Vamos a estar buscando el Goujin Fire alternativo muchachos. Miren esta belleza, hay 36 paquetitos aquí adentro. Y esto es un early opening de Temporal Forces y nos vamos con nuestro primer paquetito. Y tenemos el código para los pelados y una carta de atrás para adelante. Recuerden que estos códigos no van a estar funcionando hasta el 22 de marzo. Y tenemos un Energy, Bramblin, Girafari, Roselia, Cutifli, Boltund, Mutzlade, Ciphermatic, Codbreaking, Gollette, Mutzblade y Donsper's Hollow. Nuestro primer paquetito en blanco. Yo creo que este set va a estar bien difícil porque hay muchas alternativas muchachos. Muchas alternativas aquí adentro. Energy, Modbrave, Gasly, Finicent, Donsper's, Ancient Booster, Iron Threads, Budi Budi Puffin, Drilling, Cidot y Flutermain. Nuestro segundo paquetito en blanco. ¿A dónde están los Pulse muchachos? No podemos empezar esta apertura con tres paquetitos seguidos en blanco. Energy, Finicent, Bronsor, Maitena, Dotion, Metagross, Roserate, Excadrill, Charpio Reverse, Finicent Reverse y Donsper's Hollow. Cero, cero de tres muchachos, cero de tres. Y nos vamos con el código para los pelados y una carta atrás para adelante. Energy, Roselia, Cutifli, Drillbur, Relor, Unsfezat, Centiscotch, Palafin, Mr. Mine. Hay algo, hay algo, hay algo, Iron Boulder EX Alternativo muchachos. Miren esto, tremendo pull. Wow, Iron Boulder EX Alternativo. Rapidito en su top blower y miren esta belleza de carta muchachos. Sacamos el Iron Boulder EX Alternativo. Ay, ay, ay. Y nos vamos con el código para los pelados. Energy, Drillbur, Relor, Ponita, Chatot, Southbuck, Perilus Jungle, Unfezant. Turtonador, Chatot, Miren esta carta, Coraidon, Miren que belleza. Chatot. Back to back pulls muchachos. Después de una empezada bastante fría. No sacamos nada de nuestros primeros tres paquetitos. Y ahorita estamos en un back to back pulls. Y nos vamos con el código para los pelados. Energy, Ponita, Chatot, Cotón, Carvana, Eric, Colossal, Box Order, Snum Reverse, Golurk y Iron Valiant Hollow. En blanco ahí. Ya tenemos nuestra primera alternativa muchachos. Y nos vamos con el código para los pelados. Y nos vamos con el código para los pelados. Caldeo, Electribair, Bramblin, Brilum y Relicant Hollow. En blanco de vuelta. Y nos vamos con el código para los pelados. Y tenemos un Energy. Maril, Golet, Elgem, Meltan, Roserate, Escadril, Caldeo, Ducion, Maril Reverse, Insider. Y es Full Art. Miren que locura de cartas. Wow. Wow. Tremenda carta. No sé por qué, pero me encantó esta carta. Está el Insiderio ahí como que gritando. Miren esta belleza de carta. Nos vamos con el siguiente paquetito. Tenemos el código para los pelados. Y una carta atrás para adelante. Energy, Sisypette, Maril, Golet, Don Sperse, Chinchino, Future Booster, Grey Toss, Roselia Reverse, Sentis Crush y Iron Thorns Hollow. En blanco. En blanco. Y tenemos el código para los pelados. Nusleaf, Minchino, Rock Roof, Litten, Delmiss, Electrivile, Chinchino, Rimbo B, Hunter Reverse y Iron Leaves EX. La verdad que está muy cool este nuevo set. Muy diferente. No sé por qué, pero se siente diferente. Todavía no hemos sacado una carta de las A-Spec en esta apertura. Esas cartas están bien bonitas. Y nos vamos con el código para los pelados. Venga otra alternativa. Energy, Snum, Mudbrae, Minchino, Rock Roof, Del Capi, Explored Guidance, Iron Hunts, Jampner, Boltund y Macargo Hollow. En blanco. Solamente cuatro pulls hasta el momento, pero creo que cuatro buenos pulls. Energy, Shurubish, Ligitum, Jarchar Jabuk, Slugman. Future Booster, Great Toss, Del Capi, Pochigena Reverse, Litten. Miren esto. Y Mirai Bonhollow. Este tipo de artes están bien cool. Litten. Nuestro quinto pull del día. Miren qué belleza de gatito. Y nos vamos con el siguiente paquetirri. Venga otra alternativa. Venga la otra alternativa. Venga el Gouching Fire. Energy. Cotón. Carvana. Ekans. Turtwig. Sentiskorch. Palafin. Eri Eri. Nusleaf. Metan. Y Scovilian EX. Scovilian EX. Miren esta belleza. Scovilian EX. También sacamos por ahí al Eri Eri. Y tenemos el código para los pelados. Energy de hierba. Ekans. Tortwick. Pochigena. Wiglet. Scrimtel. Sableye. Iron Valiant. Azul Marril. Del Miss. Y Eri Full Art. Miren esta vaina. Wow. ¿Quién es este tipo? Tipa. No sé, esta es una tipa. Miren el Eri. Wow. Eri Full Art. Buen Pool. Miren esto. Tenemos una buena cantidad de Pools. Miren esto. Van dos Full Arts. Una alternativa. Dos Illustration Rare. Estamos sacando Pools muchachos. Nos vamos con el siguiente paquetito. Estamos sacando fuego muchachos. Nos vamos con el código para los pelados. Energy. Pochigena. Wiglet. Meltan. Seedot. Colossal. Box Order. Scrimtel. Rolly Collie. Meltan. Y Macargo Hollow. En blanco con este paquetito. Y tenemos el código para los pelados. Y Energy. Arbok. Seedot. Totodile. Drilling. Rescue Board. Rimbobe. Hand Trimmer. Pineco. Pineco. Saubok. Y Iron Thorn. Hollow. En blanco. Back to back paquetitos en blancos. Y tenemos el código para los pelados. Recuerden que los códigos no van a servir hasta el 22 de marzo. Energy. Totodile. Drilling. Pidobe. Pineco. Sable Ye. Iron Valiant. Rescue Board. Seas Lipet. Bronzor. Y Fari Giraffe. Y X Tera. Un buen pull. Mentira. Un pull normalito. Fari Giraffe. Y X. La jirafa. Tera Isada. Y nos vamos. Con el código para los pelados. Y una carta atrás para adelante. Energy. Litten. Shrumish. Likitung. Slugman. Morty. Shiftry. Bianca. Metagross. Rory Moon. Y Fire Alligator. Hollow. En blanco de vuelta. ¿Dónde están las alternativas? Venga. Energy. Pidobe. Pineco. Mawil. Meditite. Rapska. Iron Jubilis. Full Metal Lab. Turtwig. Night Tena. Y Relicant Hollow. En blanco de vuelta. ¿Qué está pasando? ¡Vamos a meter los pulls! Nos vamos con el código para los pelados. Energy. Solo Seas. Skitty. Electabuse. Bramblin. Explorer Guidance. Iron Hands. Morty. Slugman. Chateau Triverse. Y Rory Moon Hollow. En blanco de vuelta, muchachos. Estamos oficialmente entrando en una mala racha. Y tenemos el código para los pelados. Energy. Solo Seas. Sighter. Skitty. Electabuse. Iron Jubilis. Link and Rock. Salvatore. Shining. Excadrill. Y Drampa Hollow. En blanco de vuelta, muchachos. Y nos vamos con el código. Energy. Jack Girafari. Roselia. Coutifly. Drillburn. Shiftry. Bianca. Iron Jubilis. Colossal. Carvana Reverse. Carvana Reverse. Y Whimsy Scott Hollow. En blanco de vuelta. ¿A dónde están los Puls? Puede ser. Aquí tenemos el código para los pelados. Energy. Mawil. Meditite. Meditite. Tortunador. Tortunador. Hot Hood. Rimbobe. El Trimmer. Rapska. Rock Roof Reverse. Scrimtel. Y Whimsy Scott Hollow. Increíble. Increíble. La mala racha que tenemos encima. Y tenemos el código para los pelados. Energy. Torta. Tor. Turtonador. Hot Hood. Veldum. Brilum. Golurk. Chiming. Forest 3. Gasly Reverse. Brotley Reverse. Y Raging Bolt. EX. Y ahora, ahora que saquemos algo. Sacamos el Raging Bolt EX. Ya estamos entrando a la recta final, muchachos. Creo que nos quedan un poquito menos de 10 paquetitos. Y tenemos el código para los pelados. Pero tiene que venir una racha de Puls. Tenemos 6 paquetitos seguidos sin nada. Likitun. Likiliki. Metan. Carcol. Brotley. Budi Budi Puffin. Será ahora. Sharpido. Iron Valiant. Solo sis. Y Iron Crown EX. Miren esto. Estamos sacando todos los EX para Thierry's. Necesitamos otra alternativa, muchachos. Necesitamos otra alternativa. La sacamos muy temprano esa. Tenemos el código para los pelados. Energy. Beltum. Hitmore. Rolicoli. Azul Maril. Azul Maril. Iron Jubilis. Full Metal Lab. Golurk. Bronzor. BGM. Y Ferraligator. Holo. En blanco. Y nos vamos con el código para los pelados. Y Energy. Rolicoli. Hitmore. Jampner. Torrocot. Bicca Bolt. Latias. Great Tosk. Tenemos nuestro primer Ace Peck. El Awakening Drums. Miren esto. Y un Cutifli. Double Pull. Miren esto. Sacamos los tambores. Ace Peck. Y por ahí mismito. Sacamos el Cutifli. Miren que belleza de carta. Rapidito en su Penny Slip. Y Top Loader. Double Pull. Para salir de esa mala racha. Y nos vamos con el código para los pelados. Y una carta atrás para adelante. Energy. Venga la alternativa. Bramblin. Girafarik. Roselia. Cutifli. Palafin. Scrimpail. Heavy Baton. Totodile. Rapshaw. Y Inserior EX. Seguimos sacando todos los EX Baratieri en esta apertura. La verdad que la cantidad de Pulls creo que está bueno por una caja. No sé. Ahorita después contamos para ver cuántos Pulls sacamos. Y ustedes me comentan abajo si valió la pena o no valió la pena. Y el código para los pelados. Energy. Reloj. Ponita. Chattot. Cotón. Lican Rock. Salvatore. Palafin. Electric Vair. Frostmode. Y Melmetal Hollow. En blanco. Y tenemos el código para los pelados. Y una carta. Energy. Jampner. Grooving. Medicham. Tranquil. Chiming. Forest 3. Bicavolt. Reloj. Medicham. Y Drampa Hollow. Y bueno señores. Nuestros últimos 5 paquetitos. En búsqueda de otra alternativa. En búsqueda del Gojin Fire Alternativo. Y tenemos un Energy. Drillbur. Reloj. Ponita. Chattot. Iron Valiant. Sandy Shock. Ru. Reun Ciclus. No sé ni cómo se dice. ¡Master Ball! ¡Ay, ay, ay! Esta es la mejor Ace Peck que nos puede salir. Roserade. Y Flutter Main. Miren el Master Ball Ace Peck muchachos. Una tremenda carta. Con esta carta puedes buscar cualquier carta de tu mazo y ponerla en tu mano. Tremenda carta. Para el juego competitivo. Y nos vamos con el siguiente paquetito. Y tenemos el código para los pelados. Energy. Carvana. Ekans. Turtwig. Pochie Hena. Scrimtail. Heavy Baton. Iron Valiant. Flutter Main. Mawill. Y Bramblegast Hollow. Y nos vamos con el antepenúltimo paquetito. Y tenemos el Energy de Fuego. Grooving. Frostmoth. Knocked Road. Crocanoe. Bronzor. Ancient Booster. Iron Tres. Forrest Tres Reverse. Skitty Reverse. Y Bramblegast Hollow de vuelta. Y nuestros últimos dos paquetitos muchachos. Y tenemos el código para los pelados. Y Energy. Mr. Mind. Raichu. Victini. Bronzor. Latias. Gratos. Bronzor. Wiglet. Rapidash. Y Melmetal Hollow. Y bueno. Nuestro último paquetirri. En búsqueda del Goujin Fire. Y tenemos el código para los pelados. Y una carta atrás para adelante. Energy. Cotton. Carvana. Ekans. Turtwig. Mist Energy. Saubot. Sefermatic. Iron Hands. Keldeo. Y Iron Valiant Hollow. Muchachos. Eso es todo por nuestra apertura de hoy. Vamos a estar revisando todo nuestro pool. Rapidito pa' que me comenten abajo. ¿Cuál fue tu pool favorito de hoy? Y arrancamos. Tenemos el Scovillian EX. Después el Iron Leaves EX. Inserior. Iron Crown. Raging Bolt. Fairy Giraffe. Tenemos dos Ace Pecs. Empezamos con el bello Master Ball. Y el Awakening Drum. Después el Chatot. Litten. Y el Cutiflee. Después Full Art. Dos cartas. El Eri. Y el Inserior. Y nuestro mejor pool del día. Sin duda alguna. El Iron Boulder EX Alternativa. Y bueno muchachos. Si les gustó el video. No se olviden de reventar el botón de like. Si quieres ver un video al canal. Puedes apretar aquí arriba. Cualquiera de estos dos. Y no te olvides de suscribirte.